Muy buenas youtuberos, ¿cómo estamos? En el vídeo de esta semana os traigo cómo hacer un llavero súper original del famoso juego Clash Royale. El llavero va a ser ni más ni menos que un cofre. Luego podéis hacer diferentes cofres también. Lo primero que vamos a necesitar son las medias y estas son las que voy a usar yo para mi llavero. De estas quizás necesitaremos dos unidades y de estas solo una. Vamos con los materiales. Lo que vamos a necesitar va a ser por supuesto el bolígrafo 3D, filamento azul y amarillo porque vamos a hacer el cofre clásico y unas tijeras para los remates. Y una vez que tenemos todo esto vamos a empezar a rellenar las piezas. Una vez que ya tenemos todas las piezas lo que vamos a hacer es con las tijeras cortar los sobrantes y empezar a ensamblar el cofre. Para ensamblar las piezas procurar dejar la parte más lisa hacia lo que vaya a ser el exterior del cofre. La pieza más grande nos hará de base del cofre. Con un poco de paciencia y habilidad ensambláis las partes largas a la parte más baja. Con que le deis un par de puntos para que se quede sujeto es suficiente. Una vez que hemos unido los rectángulos más estrechos a la base vamos a unir las partes curvas también. Ya tendríamos hecho lo que es la base del cofre. Para hacer la parte de arriba que es curvada lo que vamos a utilizar es un bolígrafo. Pondremos el bolígrafo en la plantilla de la base y pasamos el filamento de un lado a otro para hacer la forma curvada. Esta es la forma curvada que os digo que os queda para hacer lo que es la tapa del cofre. Para unir la tapa al cofre lo que vamos a hacer es que hemos cambiado al filamento amarillo y le vamos a unir para ir dándole ya lo que es los tonos amarillos al cofre de Clash Royale. No os preocupéis aunque parezca que quedan muchos huecos porque es lo bueno que tienen los bolígrafos de impresión 3D que tapan muy bien. Una vez que ya tenemos unida la tapa superior lo único que nos queda es ir dándole a todas las esquinas con el filamento amarillo para tapar todos los huecos e ir decorándolo como un cofre de coronas de Clash Royale. Para hacer como si tuviera la llave una vez que ya tenemos hecha de final a parte de adentro lo que vamos a hacer es puntear pero sin apretar el filamento para hacerle como un agujero y seguimos decorando. Bueno y el último elemento decorativo que le hemos hecho que es la corona. Ahora con las tijeras recordamos un poco lo sobrante. Una vez que hemos cortado las tijeras le vamos a sacar la mina al boli para hacer la anilla para poder colgarlo en el llavero. Lo que vamos a hacer es pasarle un cordón fino de filamento por encima y esperaros a que esté bien seco y retirarlo con cuidado. Le quitamos el sobrante y ya tendríamos listo nuestro llavero. Pues lo he hecho de tuberos, hacía mucho que no hacíamos nada con el boli de impresión 3D. Espero que os haya gustado y si os ha gustado pues ya sabéis suscribiros al canal, darle like y nos vemos la semana que viene. ¡Buen saludo!